Hola chicos, bienvenidos a mi canal Arantia Games Hoy estoy con... Miquel tuve Hola Con Mano tuve Hola guapísima Con Leo tuve Hola Con Papá Gorila Hola, soy el impostor Con Joel Hola Y con Gunilda Y también estamos con Hanna Y con Hanna Y yo, Mari, estoy yo aquí también, que no me has presentado Arantia, oye Yo también Bueno, pues qué, ¿comenzamos a jugar o qué? Sí, hoy vamos a jugar a mongas Venga, vamos, vamos allá ¿Preparados? Sí Venga, tenemos dos impostores, ¿vale? Todos, todos Vale, bien Vamos Impostores Soy la impostora, soy la impostora Uy, esa quién es la que grita Yo también, yo también Todos somos impostores Todos, todos Oye, ¿cuántas tareas? Sí Voy a matar, voy a pasar A vueltas las mamiadas, ¿eh? Tengo escudos Bueno Eh Eh ¿Ya ha muerto alguien? ¿Qué ha pasado? ¡Gunilda! ¡Gunilda! ¿Qué ha visto has que salir? ¡No, no, 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 no puedo ¿De un acuerdo? ¿De un acuerdo? ¿Le v LAsprite? Le viste ¡Me ha visto! ¡A Gunilda! Parece que es Gunilda ¿Qué la han visto, Arantia? A ver ¿Qué es Gunilda? ¿Qué es Gunilda? ¡Está計ando! No Nos εί mode ¿Qué te han visto, Gunilda? A ver, a ver Lo siento Gunilda Lo siento Si no es Gunilda Es Papá Gorila ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Joel? Ah, creía que me habían matado Es Papá Gorila, ¿pero esto qué es? Es Papá Gorila, me parece Bueno, yo ya he votado Yo ya he votado Oye, que yo no soy No, Arancha no es Porque hemos visto, Joel y yo Cómo mataban el cuerpo O sea, cómo se caía Ya empezamos con las explicaciones de gana Oye, Papá Gorila Falta que bote A quién, porque no sé a quién votar A ver, ya está, te han votado a ti A ver, a ver, a ver ¡Era! ¡Me gustó! Venga, vamos Bien, bien, falta uno Tengo asteroides, chicos Me ha votado gratuitamente Yo voy A ver No es No es, vale Cuidado con Joel Que está ahí solo, quieto Ahí, solito Este tiene la tarea Bien Soy un fantasma Oh, soy un fantasma Por aquí no tengo eso Tu fantasma ¿Por qué? Salgo Me muero Me muero de la gente ¿Quién es alguien era aquí? De la tarea ¿Quién era...? Uh Susto Bueno, pues Cables ¿Cómo vas con las tareas, Arancha? Yo, bien Leo, tú ves Ha dejado el juego Mamá, tú ves 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 Uy, Arancha, ¿qué opinas? Mamá, tú ves Te le votamos ¿Le votamos? Venga, te votamos Esa flor tiene Esa flor tiene Un poco De rojo Sí Siente que está manchada Tiene sangre Por eso Uy, uy, uy ¿Eres tú? A ver, a ver ¿Eres tú, o sea ¿Eres tú, sí o sí? ¡Sí! ¡Ella! ¡Toma! Por lo menos que me da parejitas, felices y asesinos Parejitas, felices y asesinos Sí, sí ¿Eres tú para aprender a jugar a esto? Venga Venga, a ver Espérate, Leo ¡Ey, falta gente! ¡Falta gente! ¡No le veis! ¡Ah, empezó! No, bueno Éramos siete Papás ¿Vale? ¿A quién faltaba? ¿A quién faltaba? Bueno Pues arrancamos ¡Vale! Papá y Leo Bueno ¡Lentos! Venimos Bueno Vaya por Dios ¡Me he quedado fuera! Sí Yo solo digo que ya puedo traspasar paredes Oye, yo tengo... ¡Uy! ¡Un cuerpo! El mío Vale ¡El mío! ¡Quién ha muerto ya! ¡Arancha ha muerto! ¡Arancha ha muerto! ¿Arancha? ¿Arancha y Leo era muerto? Sí Sí, sí ¿Rápidez? Yo soy yo que es muy rápido Sea quien sea Soy yo que es muy rápido ¿Alguna sospecha? ¿Quién? Yo sospecho de... O de Hanna O de la mamá Que tiene una mancha en la... ¿Cómo te haces? Yo creo que es Hanna, ¿eh? Yo creo que es Hanna, no sé Sergio Yo estaba en la clave Y se estaba arreglando Ah, vale, vale Sergio Yo estaba arreglando Tengo una excusa muy buena, ¿vale? ¿Cuál? Es... Es Juninda porque ha votado O sea, está diciendo Que si mamá tú me haces Hanna Sí, sí A ver, si yo soy inocente Si yo soy inocente Sí Y me excusas tú Es que eres tú Es que... Precisamente yo soy inocente ¿Y tú por qué estás diciendo a todo el mundo? Venga, votad ¡Uh, Miquel! ¡Uh, Miquel! ¡Era Miquel! ¡Todo Miquel! A ver, a ver ¿Era Miquel? ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Miquel! ¡Madre mía! Bueno, bueno, bueno No sabía que era él Bueno, pues seguimos Queda uno, uno Sí Venga, a ver O si no, si nadie arregla reactor La verdad, también Arriba, 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 arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sube! ¡Que alguien suma! ¡Madre mía! ¡Sube, sube, sube! Ya está ¡Oh! ¡Miquel y Cana! ¡Madre mía! Muy bien, muy bien El código El código El código La fracida más fracida B de Barcelona Q de queso U de Uruguay U de queso O de Oviedo Y F de Francia Muy bien, muy bien Ahí ¿Quién falta? Faltando Venga, Arantxa A ver si nos toca Impostor, ¿no? Papá, Gorila ¿Dónde está? Papá, Gorila Papá, Gorila Ya está Ya está Venga, va Vale, empezamos Vamos motores Vámonos Venga, va Que toca impostor Arantxa Por favor Impostor 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 Impostora Vale, perfecto Arantxa es impostora No, si yo tengo escáner ¿Tú qué dices? Ah, ¿tienes escáner? ¿Tienes escáner? Joel, ven Yo tengo escudos Mira Yo también Yo también tengo escudos A ver, Joel No Si alguien me mata es Arantxa Te está cerca mío Arantxa me sigue Si tengo escáner Ah, ¿tienes escáner? No te he visto, eh No te he visto, Arantxa Aún no la hagáis Aún no la hagáis Voy al escáner Aún no la hagáis Oye, cuerpo, cuerpo ¿Dónde, dónde, dónde? Eh, mira, pues He visto a Miquel Tuve, eh He visto a Miquel Tuve Pero a ver Siempre matáis a mi A Joelcito Qué lástima, eh Es Miquel Es Miquel Tuve Lo acabo de ver Al lado del cuerpo Yo no soy Ni Hanna Ni papá Porque hemos hecho escudos Y eso se ve Porque los tripulantes Si lo hacen Se ve Entonces a quién voto yo Pero estabas tú Al lado del cuerpo Miquel o no Yo te vi Estabas tú Encima del cuerpo Y tú A ver En las pelis En que encuentra El Kadhaf Es el primer sospechoso A ver A ver Que llevese los bolsillos Yo nada Te lo enseño Mira nada A ver Sacar lo que llevese los bolsillos Yo no llevo nada Venga Lancha Vota tu madre Hazlo Hazlo Vota tu madre Hazlo Lancha Sin rencores Vota Mari Yo ya he votado Yo ya he votado Sí, sí Oye Me habéis votado todos Yo te he votado a ti Eres tú, ¿verdad? Sí Soy muy mala Tengo escáner Quien venga Pues sube mi escáner A ver Yo ya voy a Lancha ¿Quién será? ¿Hay más sitios para donde ir? Sí No Arancha no es Que está haciendo ese escáner Ahí Perfecto Bien Pues vamos a electricidad Yo ya puedo ir tranquila Porque sé que nadie me va a acusar Eso sí Matarme sí que me van a matar Venga vamos A ver Eh Emergencia A ver ¿Qué pasó? Rame, ¿eh? He tocado el botón yo ¿Qué has visto? Creo que ya sé quién es ¿Quién? Creo que ya sé quién es ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Creo que es mamá tuve Yo creo que es mamá tuve Mamá tuve ¿Y papá gorila? Oye papá gorila ¿Qué pasó? Gunilda estaba conmigo Haciendo una tarea Ah, vale, vale Pues aquí votamos Estoy intentando hacer las tareas Por lógica eres tú Estoy bajando las hojas ¿Qué pasó César? Esa La flor Yo estaba Yo estaba Yo estaba Estaba Yo estaba Gualtableado Y si no es Gunilda Si no es Gunilda Venga, va Que es mamá Es mamá tuve Gunilda estaba conmigo Y si no es Gunilda Es que parece un niño que no para de hacer aquí Complomones Bueno Que no es Yo no soy porque me han visto Él es tuve ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, mamá Nos han pillado Mamá tuve Nos han pillado Venga Que malas somos de impostoras Que malas somos Ya estamos todos, ¿no? Ya estamos todos Venga, ya estamos todos Ya estamos todos, vale Venga, vamos A ver, a ver ¿Qué será? Vamos allá Vamos allá Venga, la otra vez Esa es imposible Venga, vamos a hacer tareas Ya te ha prestido hacer tareas Tengo escudos otra vez ¿Quién es, Hannah? Vale Voy Es Arancha Es Arancha La ha visto ir y volver ¿Por qué? Porque me ha dicho Hannah Que tiene escudos Cuando va, vuelve Sí, sí Vale Papá Gorilla Porque está haciendo el escáner Y yo porque he hecho los escudos Mirad, está encendido Yo no sé lo que sería Hannah Es verdad Hannah no es ¿No? Vale Vigilar a Arancha ¿Por qué a mí? Oye ¿Quién se ha hecho escáner? ¿Quién? ¿Quién era? Que no es No, papá Gorilla Papá Gorilla Vale Oye, un cuerpo aquí ¿Dónde? ¿Dónde estaba? En esto En electricidad En electricidad En electricidad ¿Dónde estaba el cuerpo? En electricidad Vale Electricidad Electricidad ¿Quién estaba por ahí? Yo estaba Déjame pensar un momento ¿Dónde estaba yo? Yo estaba en cámara No es, no es ¿Quién había por allí cerca? Pónela Creo que vi No sé No estoy segura Pero creo que vi a Mamá Tuve A Mamá Tuve La fama, eh La fama es lo que tiene Siempre yo A ver Vamos a seguir la lógica Hannah no es Mamá Tuve no es Yo tampoco Yo tampoco A ver Mamá Tuve ha hecho el escáner Yo he hecho los escudos O no lo sé eso No, es la Ir a mirarlos Ir a mirarlos Ya veréis Papá Tuve no es Esto es la tarjeta Falta Arancha, vota ¿Y a quién voto? No sé, tú verás Venga, que saltas tú Ya está Arancha Oye Mamá Tuve Mamá Tuve ¿Por qué? Eras tú No, no 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 Sí Yo la vi Yo la vi, yo la vi Sí Maricel me está siguiendo Si muero es ella Pero si yo he visto Como Mamá Tuve Me mataba Si yo fui la que dije Que era Mamá Tuve Pero puedes acusar A tu compañera Yo es que me asusto rápido Y delato a quien me sigue ¿Cómo se hace el de los círculos? Ese del 1, el 2 y el 3 Ah, eso como es Arancha Tienes que ir dándole 1, 2, 3, 4, 5, 6 Así Hasta llegar al 10 No, no El de los círculos ¿Qué? Círculos Tienes que pararlo Ah, ese Tienes que pararlo Tienes que pararlo cuando esté ¿Pero cómo se para? ¿Dónde le doy? Le das al cuadrado Que está debajo del Ah Del color Del color Entonces ahí Justo cuando le dé A una cosa que se ilumina Pues ahí ya Es difícil, eh Es difícil Es que no veía el cuadrado ese Bueno, pues a ver Le he explicado a mi manera Leo, no te he visto eso Ya en la basura, eh Pero bueno Ah, vale En la basura, hola Oye, está muy callado Miquel y Leo, ¿no? Leo Leo tampoco es Concentrado, eh Sí, sí Leo no es Porque hay una cosa Que si queda en la basura Se ve Ah Vale Arantxa, ¿cómo va con las tareas? Sí El impostor El impostor tiene miedo Está tardando, eh Sí Oye Bueno, pues yo me voy a ir a cámaras A ver si hay alguna cosa ¿Dónde? Oye, han matado a muchos Me han matado ¿Cuánta gente muerta? Madre Es o Gunilda Es Gunilda o Arantxa Porque papá Vale, es Miquel Entonces ¿Qué es Miquel? ¿Qué es Miquel? ¿Papá no era? Creo Leo estaba con papá Es Miquel Gunilda está hablando mucho Miquel, Miquel Es a Hanna La que habla Hanna Cuando mata Escucharme Yo he hecho escudos Leo ha tirado a la basura Que eso se ve Oye, Gunilda, a ver Si no es Arantxa Es Gunilda, seguro No No era Lo que tú has hecho Tú has hecho el escar, eh Leo ha hecho Lo de tirar a la basura Que eso también se ve Y luego Yo he hecho Lo de los escudos Que me dijo Para ¿Y solo queda un impostor? Sí A la basura Lo de la basura Lo he hecho yo, eh Oye, ¿qué ha pasado? Arantxa Yo no soy A ver, a ver A ver, hemos votado Arantxa Eras tú, Arantxa ¿Eras tú? Era yo, era yo Toma Sí que era Pero porque los que quedaban Todos habían hecho una tarea visual Es la lógica Casi la lógica Venga, la última partida, ¿no? La última La última partida ¿Quién queda? Espera que me ha salido esto Faltan dos De paso Voy a quitar tareas Tarea Se ha pirado ya Ha dicho Adiós Adiós Venga, ¿quién falta? Ya está Ah, que ya estamos todos Ya estamos todos Vale Yo he quitado tareas No he puesto tantas Venga, vamos La última Venga, vamos Última partida, chicos Venga, otra es impostora 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 Venga, vamos Soy yo Soy yo A mí no lo voy a hacer Yo tengo que ir a mi impostora No Es escane Tengo escane Chicos Tengo escane Yo estoy en esto Oxígeno Vale, te he visto El rojo no es No me dejes hacer ni una tercera Quiero muerto ahora ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado mamá? Me han visto hacer el escane Papá gorila Me han visto hacer el escane ¿Quién es? Ya estoy lista Papá gorila O sea que eres tú papá gorila Y desde aquí ¿Es papá gorila, Arantxa? Yo no sé Lo único que sé Es que el rojo no es Papá gorila Papá gorila Y Arantxa Me han visto hacerme el escane ¿Arancha confirmas? Sí Se ha hecho el escane Se ha hecho el escane ¿Papá gorila? ¿Esta se...? Papá gorila no está Papá gorila Está diciendo que a él no es Ya está Es lo que decía ¿A quién votamos? Yo es Kip A ver, a ver ¿A quién votáis? Dicen que eres tu papá Venga Arantxa, vota Es tu turno, dale Yo voto Yo creo que es Junilda Porque ha sido muy rápida Uh, papá gorila Te ha votado ¿Quién va a votar? Papá Yo no puedo jugar a esto Siempre me voy a votar a mí El primero Oye, no era No era, no era No era, no era Chicos, venid al escane Y veréis que lo soy yo Yo ya te he visto A mí no me hace falta ¿Dónde estás? Aún hola Aún hola ¿Quién está en el escane? Ah, el rojo Jala Vale Me cerraron la puerta Las narices Buenas No podemos salir Buenas Buenas Oye, no podemos salir Abrí la puerta Esta Ahí está Tractor Yo estoy yendo Yo estoy yendo Que estoy cerca Tiqui, tiqui, tiqui ¡Va! ¿Va allá? Ok Papá, gorila Porque no me da Bueno, no me voy a acertar Entra Hola, Miquel Eh, cuerpo, cuerpo aquí ¿Dónde? Eh, al lado del rector No sé qué son ¿Al lado del rector? Sí Arancha Madre mía Papá, gorila Zana Madre de Dios Arancha no Es porque estaba conmigo Haciendo lo de la mano Leo Y Leo O Leo O Leo Venga, voy a votar en Leo Venga, vamos con Leo Yo voy a votar el azar ¿Pero por qué? Votar Venga, vamos A ver ¿Eso? No Si no es Leo Es Miquel, eh Si no es Leo Es Miquel, eh Oye, falta votar Leo Leo, vota Vota el Miquel Leo, vota el Miquel Venga, Leo Te lo voto Hola, Leo Todo el mundo ¿Qué? ¿Qué? Venga, partida, eh Hemos ganado ¡Eh, toma, Miquel! Bueno No sospecharon, eh No sospecharon Diga la verdad Lo hicimos bien Bueno Vamos a despedirnos aquí el vídeo ¿No, Arancha? Sí, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y gracias a Bueno Suscribiros a Miquel Estuve, Leo, tuve Vale A Family, tuve también Gracias a todos por conectarse ¿Vale? Vale Adiós 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 Adiós